Ahora si comienza la toma de... ¿Y un buen segmento? Su programa preferido Vele, 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 vele En estas horas normalmente se esta acabando el programa Asi que... Dele, no Pero ya que estamos en el oriente Hay un ritual que lo hacen todos los días Que es despertarse a esta hora Y tomar guayusa Sin alcohol Hay que tomar hasta que vomites Entonces ahí uno saca ahí Todos sus diablos, toda la cuestión Ahí... Eso le dejan una tacita Y eso le sirve de desayuno Al que quiera, ¿no? Si En todo caso vamos nosotros a hacer la práctica Que bestia, que sueño brother, que bestia Por si acaso estamos en... Capawi Capawi Lodge En el medio... Si... Por eso es lo que no hay ni una onza de luz No sube nada Que bestia Antes que nada Por favor no intento esto en casa Primero porque No debe tener guayusa a la mano Segundo porque... Usted debe estar durmiendo a las cuatro de la mañana O viendo el vele, vele, vele Y tercero porque no... No tiene gente experimentada Pues que sepa Puesto para... Como un achuar de cepa Que bestia brother Si... Ahí esta Como esta Es un... Sombrero tradicional achuar La vestimenta achuar tradicional Bien tradicional ¿Y los achuar? ¿Y los achuar? No se levantan Nosotros tenemos que hacerle levantar Pero no, ya vienen Y... La guayusa ya esta preparada ¿Así? ¿Porque viste que oscuro brother? ¿Qué? Que bestia Ya te acas todo un rato Se apaga, 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 apaga Se apaga, apaga, apaga Ahí... No cojas ahí brother Ahí... No, no, ahí... Ahí no Ahí no Eso Ya mas bajito Oye, Rodrigo ¿Qué? ¿Qué? No se, era que comiabas de estos man Uy, creo que yo estoy en experiencia de vomitar Pero en la de shire este año Uy, qué sueño bestia ¿Qué? 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 ¿Qué estamos haciendo? Explícanos Simón Por favor Que este es guayusa Esta hoja Es un té Es muy importante Todos vamos a compartir el mismo recipiente Sí, vamos a... Ahí está La guayusa Tenemos que dejar hasta que quede un poco caliente Y después sacar y después vamos a empezar tomando ¿Y ahí hay un orden? ¿Hay algo que se dice antes o algo? El guayusa significa, por decir, bueno, hay muchos, tenemos muchos problemas con nuestras familias, entonces, en ceremonia de guayusa, vienen las personas que son nuestras familias para arreglar problemas que nosotros tenemos ¿Cómo es? Después que se toma, ¿y qué va a pasar? Esto, nosotros, nosotros tenemos que tomar hasta que nos dé ganas de vomitar Bueno, bueno, nos démosle Esperemos A ver, ¿esto ya de una? Sí, una ya tiene Es el mujer ¿Y por qué estás sirviendo en ella? Tienes que soplar No hay mucha ciencia, si hierve, sopla Claro ¿Cuánto se coge? ¿Un chance? A ver, sí A ver, sí Un poquito así ¿Hay un chance? Sí Soplo y sigo, ¡tá! Dale, dale Dale, dale Y más Ahora sí comienza la tomadera, dale Salud Este hombre está potente, güey Y sube Más Estoy al lado, ya no estoy sentando Escucha, por un buen año, brother Que vomites todo lo que tengas que vomitar En el 2010 Esa mujer Amigo Deja de beber Escucha mis palabras Y así la olvidarás Esa mujer Está buena, eso, ¿no? Ya debería meter un poco de tosto de nada, ¿verdad? Sele, se engañó Y se burlaba de ti ¿Cuánto...? Eeeh Eeeh Tufo 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 No te ríes, estúpido Tufo 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 Sí, bebé Salió todito, ñayo Ya que estoy vacío, una guayusita Ya, ñayo Sí, brother Bestia Déjame, me pegué las galletitas de animal La noche, a la medianoche Con yogur ¿Le acasaste reconocer alguna cara? Sí, vomité un pollito Pero galleta de animal ¿Vos vas? Simo Esta ceremonia de guayusa, para nosotros es muy importante Cuando ya amanece, ya a las seis media, ya se van en su trabajo No pueden salir ya tranquilitos, porque ya saben todo Ya está clarito también Sí Entonces, muchas gracias Muchas gracias, Mo Máquete Máquete Empezamos el día Máquete Máquete